Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí en mi canal. Este es un video donde voy a tener una entrevista con Camila. En el primer video, ella me entrevistó a mí y hoy le toca a ella contestar preguntas que yo le voy a hacer. Camila tiene 7 años, le encanta platicar y hoy pues creo que está lista para esta entrevista. Camila, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Porque yo estoy muy excelente y estoy emocionada, bueno, sí estoy emocionada por las preguntas que me va a hacer Paco. No sé lo que me va a decir, lo que me va a preguntar, así que vamos a comenzar. Ok, comenzamos entonces. Camila, este año 2020 ha sido muy difícil, incluso para nosotros los adultos y ya no digamos para ustedes los niños. Tú tienes solo 7 años, pero ¿qué piensa un niño acerca de esta pandemia, acerca del coronavirus? del COVID-19. Yo te quiero preguntar a ti con tus palabras, ¿qué quiere decir para ti el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? Pues el coronavirus es un contagio muy contagioso, muy contagioso, muy contagioso. Te puede enfermar hasta morir. ¿Hasta morir? ¿Y cómo se puede contagiar a una persona de coronavirus? Pues se puede contagiar teniendo tos seca o teniendo gripe. No, no, no. La pregunta que yo te hago, ¿cómo se puede contagiar a esa persona? O sea, alguien que no tiene coronavirus, ¿cómo logra que esa enfermedad llegue a él? ¿Por qué? Por ejemplo, tocando una cosa de afuera o no lavarte las manos. Eso es muy malo. ¿Y por qué crees que se usan las mascarillas? ¿Para qué sirven las mascarillas o el tapabocas? Es para protegerte. Y si una persona tose, es porque no va a contagiarse cuando una persona tose y estén con la mascarilla. Si no estás con la mascarilla, te puedes contagiar. Ok, y aquellas personas que usan mascarilla y andan las manos limpias, ¿por qué no se dan la mano? Porque ahora ya no nos damos la mano. ¿Por qué sucede esto? Porque si una persona no se ha lavado las manos, te puedes contagiar con esa enfermedad. ¿Y dónde está esa enfermedad o ese virus? ¿Dónde anda? Pues si la persona ha comido algo y la tocó y no se lavó las manos después de terminar de comer, eso es contagioso. Y si te da la mano, es contagioso también. ¿Y de dónde vino el virus? Pues... no sé. Creo que vino desde China. ¿Qué sabes tú? ¿Por qué comenzó el virus ahí en China? Porque comen cosas raras. ¿Los chinos? ¿Cómo qué cosas raras comen los chinos? Pulpo o un pez vivo y muerto. Le quitan las cosas de allá adentro, le dejan el corazón y dejan que se mueva la cabeza. Pero los peces muertos nosotros también los comemos. Bueno, está medio muerto y medio vivo. Ese que comen los chinos. Está vivo y muerto. Y solo por eso vino el virus de ahí. Entonces, poco a poco vino dando a todos estos países. Sí. ¿Y cómo se trasladó hasta acá si China está lejos? Por ejemplo, el virus va por cada país viviendo y cotagiándolo. Y eso es el virus porque el virus vuela desde el aire y viene y puede aterrizar en otro país y para el viento. Con el viento se viene el virus. Así vino el salvador. Mira, y para las personas que nos están viendo, ¿qué le dirías tú? Que sigan usando el tapabocas o la mascarilla y que se laven las manos. ¿Qué más le dijeras tú a ellos para que no les den virus? Pues que se laven las manos bien durante 20 segundos. Como así, que le hagan así. Puedes mostrar ahí. Y le hagan así con los dedos, cada uno, dos veces. ¿Y después? Lo puedes hacer así para limpiarte las uñas. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Pues del canal 10. Ajá, es el canal que recibes la clase todos los días. Bueno, aparte de lavarse las manos, ¿qué más pueden hacer lo que nos están viendo? Por ejemplo, echarse alcohol gel. Ajá, ¿y para qué sirve el alcohol gel para ti? Para desinfectar. ¿Sí? Y si no tenemos alcohol gel en ese momento, ¿cómo nos vamos a desinfectar? Pues te vas a un baño y te lavas las manos. ¿Con qué? Con jabón. Muy bien. Entonces, ¿no es bueno darse la mano? No, ahora no. Y hasta que venga la vacuna. Hasta que venga la vacuna. Camila, yo quiero preguntarte a ti, por ejemplo, los novios. Ellos pueden llegar a contagiarse fácilmente. ¿Cómo? Yo te pregunto a ti, ¿el novio no tiene que tocarle las manos a la novia? Ni besarla. Ni besarla. ¿Y qué pasa si el novio le dice a la novia, yo te quiero besar? Eh, pues, la novia le tiene que decir, no puedo, me voy a contagiar de ti. Eso le tiene que decir. Pero hay algunos que quizás sean de besar, Camila. Pues le digo a los hombres que están viendo este video, no besen a su novia, si no se van a contagiar. ¿Y a las mujeres qué les vas a decir? Pues que les digan que no, a los hombres, a sus novios, a sus esposos. ¿Ni los esposos se deben de besar? Ahora no. Ahora no. Camila, ¿extrañas ir a la escuela? Muchísimo. ¿Qué es lo que extrañas de ir a la escuela? Pues la comida, jugar, estudiar. Ajá. Extraño a mis compañeros. ¿A quiénes extrañas? Dime los nombres de ellos. A todos. Algunos, de los que te recuerdes. Pues a Fernanda, a Scarlett y a Esperanza. Y uno que se llama Gael también. ¿Y tu maestra cómo se llama? Se llama Estela. Buena maestra. ¿Te portas bien con ella? Sí. ¿Y has hecho las tareas en este año, ya que no has ido a la escuela, sino que has estado aquí en la casa? Ajá. Ya es diferente porque no están con los compañeros, sino que estás en la casa. Sí. ¿Y cómo haces las tareas? ¿Cómo te das cuenta que tienes que hacer una tarea, que tienes que hacer la otra? ¿Cómo te das cuenta? Pues leyendo. Sí. Pero, ¿cómo te hace llegar la tarea la profe? Pues la profe viene de la casa. ¿Viene hasta aquí? Y se la doy. ¿Y viene con mascarilla la profe? Ajá. ¿Siempre? Ajá. ¿Sí? ¿Y tú crees que a los niños les da coronavirus? No mucho, solo a uno. ¿Solo a uno? Ajá. ¿Solo a un niño le ha dado coronavirus? Sí. Sí. Y uno más. ¿Y tú le tienes miedo al coronavirus? No. ¿No le tienes miedo? No. Entonces, bien, puedes salir a un parque, puedes ir a cualquier lugar y sin mascarilla. Sí, tengo que ir con mascarilla, pero no le tengo miedo. Ok, no le tienes miedo, pero sí te ponen la mascarilla porque es importante. Eso es bien importante. Bueno, Camila, te agradezco mucho porque hemos hablado hoy del coronavirus. Si hay algún tema que nuestros amigos quisieran que con Camila lo abordemos, tú puedes también ayudarme, ¿verdad? Con algún tema podemos hablar. Esto del coronavirus nos ha impactado a todos y, por supuesto, a los niños. Pero, pues, han estado en casa durante todo el año y, ¿en algún momento te has aburrido tú en casa? No mucho porque juego con mis muñecas, juego en la tele. No te has aburrido tanto. ¿Qué le quisieras decir a los niños que están viéndonos? ¿Para divertirse? O para que no se aburran tanto y que les mandas un saludo y que se protejan también los niños que nos están viendo. Mira para allá. Para que no se aburran, que descarguen Spaz 8 porque no se van a aburrir ni un minuto. ¿Y qué? Niño en Rush. ¿Y qué es eso? Es un juego de carro. Yo pensé que les iba a decir otra cosa. ¿Cómo cuál? No sé, que estudien, que hagan las tareas y todo eso. No, eso es un poco aburrido. ¿Es aburrido hacer las tareas? ¿La verdad es aburrido? Dile la verdad, dile la verdad. Es un poquito. Un poquito. Bueno, ¿y que se protejan los niños? ¿Y no solo los niños? Si no todos los de El Salvador. Y todos los que nos están viendo en cualquier lugar porque nos van a ver en Estados Unidos también. ¿Qué? Sí, nos van a ver en Estados Unidos. Ah, de los de todos los países que nos están viendo, protéjanse por favor. Ok, y nos despedimos. Ha sido un placer, Camila, platicar contigo. Cuídate mucho. Cuida las muñecas, que las quieres mucho. Ella es Camila y yo soy su papá. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.